Ahora ya nos vamos con las... No me llora mi feria Que en la tarde no me tiren Si mi amor ya puedes venir que mi esposa se fue Si, estoy solo, estoy solo en la casa Dígale que traiga una amiguita Ay, traeme una amiguita para Samaniego Si, una chichira Mi amor te voy dejando que voy a hacer lo que más me gusta Robar, 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 hablamos ahora Venga Samaneo, Choco ven acá Samaneo, tú quieres un cevichito, una cosita Oye, lo que ya empezó el programa Estamos al aire, Chif, que pasó Oye, a este loco Samaneo Si, de verdad, tenemos cuello ortopédico Dile a Clímaco, que no me hace nada A Clímaco, que no me ha grabado Estoy en mi casa Oye Samaneo, ¿qué te pasa? Oye, pero... El otro, en la mañana temprano Gritándola a todos Oye Oye Samaneo, estoy en mi casa A mi me dieron casa por cárcel, por favor Oye, le suelta y pasa Que el Contralor se cabrió Samaneo Renunció ¿Por qué va a renunciar Samaneo? ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Qué es lo que le pasa? No, no, yo no estoy hablando de eso Cállese Estoy hablando que se cansó, se fastidió De poco de plata que se ganan Ese poco de maliantes que trabajan en la asamblea Ese poco de plata que se ganan con ese montón De planillas rojas que tiene Samaneo Oye Y es que que la 080 Y es que que la 172 Y es que que la de la querida Y es que que la de pasea a los perros Y es que que la... Más de dólares Samaneo Oye, más de un millón de dólares Que se ganan estos sinvergüenza al año Con razón Todo el mundo quiere estar diputando Con razón todos quieren ser diputados Samaneo Como Chucho Aguanta, aguanta, aguanta Tú qué haces aquí, lárgate de aquí que estamos en vivo Samaneo Sácalo de aquí Por favor Y lárgate tú también de aquí que estamos en vivo Muévete de aquí, qué es lo que te pasa Ponte, corta aquí y pongo una vaina ahí Oye, qué pasa Oye, cálmate que me está bameando Qué es lo que te pasa Oye, mi casa Parece que el Contralor llegó cansado a la casa así No, de percutar Oye, las queridas cansan Las queridas cansan Yo lo leí en un artículo Oye, y el señor se acostó así Y ahí va a reposar el día Y de repente No, 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 quiero auditar Quiero auditar Sí, porque si los otros ineptos de este gobierno No quieren hacer su trabajo Yo sí voy a hacer el mío Porque yo voy a salir con la frente en alta De este bendito gobierno Claro que sí Maritza Oye, así se llama la secretaria del Contralor Oye, prepárate el escuadrón Que vamos a caerle a la casa de papel ¿A la qué? Oye, a la asamblea, a la casa de papel Y agarró y se fue el escuadrón Sí, y mientras tanto En la asamblea Todos estaban haciendo lo que mejor saben hacer ¿Qué leyes? No, como leyes a maniego Dormir, dormir Estaban durmiendo todo así Desde la presidenta hasta el que barro Sí, porque ellos usan la luz y el aire para... Oye Y estaban dormidos ahí Le cayó el suplente de la presidenta Ay, es que pasó Nos cayeron, jefa Nos cayeron Nos cayeron ¿Cómo nos cayeron? Llámate a los corruptos Oye Digo, llámate a los diputados ¿Y eso para qué? Sesión extraordinaria Sesión extraordinaria Oye, y empezaron y se reunieron para la sesión extraordinaria Y le llegó el contralor Con ganas de hacer su trabajo, Samaniego Pateó de una vez pateando puertas Y dice, aguanta, aguanta, aguanta Y salió la señora, la... Oye La presidenta Como que cuál es Samaniego La que dice que la vida en el mar es más sabrosa Oye, a nivel áureo Oye, le dice, ¿qué es lo que tú vienes pateando? Tú estás loco Vengo a auditar Y dice, bueno, audítame esta que tengo aquí Oye, esta nota que tengo aquí Audítame este amparo de garantía Samaniego, estos maleantes inventaron un amparo de garantía para que no los auditaran Y eso es imposible Bueno, si es posible, porque lo hicieron Oye, y no pudieron, es más, se deslenguaron Sí, le dijeron al contralor Y usted porque viene auditando a nosotros, vaya también a los ministerios Que ahí hay planillas brujas Es más, ¿por qué no vaya audita a la misma presidencia? Tú te acuerdas, el odontólogo borracho Que ocasionó un accidente en el puente de las Américas En el que lamentablemente falleció una persona, Samaniego Bueno, casi sale libre de culpas, Samaniego Oye, ¿cómo así contrató un buen abogado? Sí, no que abogado, ¿de qué? Solamente requirió un cuello ortopédico y una silla de ruedas, Samaniego ¿Cómo así? Sí, aquí solamente los malos se aprenden ¿Por qué? Sí, porque es que eso es lo que han enseñado aquí Estos políticos corruptos maleantes Que cada vez que los atrapan con la mano en la masa De una vez se ponen un cuello ortopédico para salir impune de sus delitos ¿Usted sí habla cosas? ¿Cómo que sí hablo cosas? ¿Quieres que te demuestre la lista? Yo sí tengo lista Yo sí tengo lista Sí, pero no puedo dar los nombres ¿Sabes más? Yo sí voy a dar los nombres Yo te voy a decir quiénes usaron un cuello ortopédico Jaén Usó Ferrufino Usó Alma Cucalón Bosco Giacomo Solay Genaro Yo no voy a seguir mencionando nombres Porque se acaban los cuello ortopédico en Panamá Yo sé que hay personas que piensan que el destino viene escrito con cada uno al nacer Ajá Pero yo particularmente pienso que hay cosas que se pueden evitar ¿Cómo así? Y esta tragedia, este accidente que ocurrió en el puente de las Américas Es algo que pudo haberse evitado, Samaniego ¿Cómo así? Si tú cometes el error la primera vez, la culpa es tuya Ajá Pero si lo cometes por segunda vez el mismo error, la culpa va a ser mía, Samaniego ¿Por qué? Si, te voy a explicar por qué Ajá Porque yo no tengo que esperar a que cometas un segundo accidente peor que el primero para quitarte la licencia Ah Si, porque este señor ya era reincidente, Samaniego Este señor ya había chocado en ese mismo carro y en el mismo estado otras personas que salieron gravemente heridas Ah, en Panamá Si, en Panamá Si, en Panamá que es, Samaniego Que dice estado en Panamá Yo estoy hablando de estado en Panamá y son provincias, no sea bruto Estoy hablando del estado estílico que andaba el señor Ah, usted dice borracho Borracho, que andaba borracho Están bien todos los meninos que tienen que estar Y así mismo la autoridad del tránsito, todo el mundo aquí en Panamá, hombre ¿Qué le pasó a este donde se estrelló? Este más tiene mañana güis y no te le cae el precio Ah, tiene güis y no hay pa' de 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 pa' Toma esta reflexión Porque nos importa Y porque un hombre que analiza y piensa Nos vemos la próxima semana en Charlataneando con Charlataneando